ah ok me sigue desde aquel día trágico cuando me pase de globe a la primera jajaja hola other time yo creo que esto cae hoy orlando hola hola soy nuevo hola no querrás un baneo de bienvenida ok no jaja no 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 yo no baneo por las puras amigo oe el or el ¡Gracias! Si me lo paso ahora, todos donan algo. Re loco el man, ¿eh? Pensé que iba a morir la gala. ¡Gracias! 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 ¡Venga ya por favor! ¡Venga ya! 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 ¡Venga ya!